Bueno, hoy les vamos a mostrar la primer mosca de nuestro curso de atado, en este caso va a ser la Bully Bagger, una de las moscas más usadas para pescar truchas. Esta mosca se ata con un anzuelo de streamer, los anzuelos de streamer la particularidad que tienen es el largo de la pata, que son en este caso 4X, o sea son más largas que las habituales. Vamos a usar un hilo para este tipo de mosca que es un 3 barra 0, es un hilo fuerte que nos permite cuando estamos arrancando a atar, evitar que se nos corten los hilos. El resto de los materiales que usamos para la Bully Bagger consta de cheniles en distintas formas, el chenil tradicional, cheniles con brillo, ultra chenil, todo este tipo de cheniles pueden ser usados para la misma mosca. La pluma que se usa en la cola, la clásica pluma de marabú, vamos a usarla para hacer la cola de esta mosca. También le podemos agregar brillos, hay un montón de modelos de brillos en los Fly Shop que pueden conseguir para atar. El brillo le va a dar esa terminación en la cola y esa imitación de escamas de peces. Hay algunas versiones de Bully Bagger que se pueden atar con patas de goma también, también podemos usar algunas rubber legs para darle un poco más de movimiento a la mosca. Obviamente tiene un jacle, un palmer, un atado en palmer que se puede hacer con un saddle, con un saddle entero, sacar plumas de un saddle, o las mismas plumas de extralón que podemos tener para atar también moscas de dorado. En el tema del lastre, esta mosca conviene atarla a la estrada, generalmente uno la ata a la estrada. Y hay tres técnicas, una es el uso de los conos, el con-hit que se va a poner en el inicio de la mosca. También existen los bit-hit que son bolitas, en vez de ser un conito son bolitas. Y otra técnica del lastre es el uso de plomos. En este caso, en la mosca que vamos a hacer, vamos a usar otro sistema de plomo, que es un plomo autodesivo, que también es muy práctico para atar la bulivara. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a arrancar con el atado. Lo primero que vamos a hacer, es cortar una tirita de plomo, para poder lastrar la mosca. Vamos a cortar una tirita muy finita de plomo, un milímetro, un milímetro y medio. Y con esta tirita vamos a hacer el lastre. Al ser autoadhesiva, me permite pegarla simplemente, fíjense que no estoy todavía, no puse el hilo en la mosca. Y enroscarla a lo largo de la pata del anzuelo. Esta técnica, si nosotros usáramos el hilo de plomo, es exactamente igual. Se ata el hilo de plomo y se enrosca. Fíjense que yo la hice con un poquito más de cono hacia adelante. ¿Cómo ponemos el hilo? Bueno, agarramos el portabobina de esta manera. De acá, con estos tres dedos vamos a utilizar para trabar el portabobina. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apoyar el hilo en el anzuelo y vamos a dar una, dos, tres, cuatro vueltas para adelante. Sin perder la tensión, vamos a volver para atrás, pisando las vueltas que pusimos al inicio. Eso va a hacer que se me asegure el hilo en la pata del anzuelo. Bien, cortamos ahí. El hilo lo vamos a dejar en la parte recta, en el final de la parte recta del anzuelo. Ahí atrás. Yo le podría dar otra cama de hilo para tapar bien el cono de plomo. Pero bueno, ahorren un poco de hilo y no lo hagan al inicio. Bien, vamos a agarrar el marabú. El marabú que les mostré antes, en el paquetito, en realidad ya no se usa más marabú, sino que ahora se usa pecho de ganso. Es una pluma que tiene muchísimo movimiento. Y en el caso de la cola de la Bully Bagger, una de las características fundamentales es esa. El exceso de movimiento en la cola. Vamos a quitar una sola pluma de este mechón. Y fíjense lo siguiente. La pluma tiene una posición vertical, en donde ahí la vamos a ver mejor, y una posición horizontal. Yo voy a atar, para darle forma a la mosca y para que tenga la natación de un pececito, la pluma en la posición vertical. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar del cabito de la punta y voy a llevar los dedos hacia atrás, ahí, afinando la pluma. Lo único que voy a utilizar va a ser la punta de la pluma. No aten la pluma de acá y después la recorten, porque realmente queda muy, muy feo. La proporción o el largo que tiene que tener la cola es una vez el largo de la pata del anzuelo. Entonces yo lo mido con mis dedos en el ojal, ahí, y una vez que veo que está en el largo de la pata del anzuelo, lo llevo hacia atrás. Simplemente cambio de mano, vuelvo a agarrar el portadoína y voy a atar hacia adelante la pluma de marabú. Este sobrante que estoy atando sobre la pata del anzuelo me va a ayudar para que esté seguro. No recorten primero la pluma y la aten, porque les va a resultar realmente muy difícil de afirmarla bien en toda la mosca. Bien, tengo la pluma y tengo la cola. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora le voy a agregar el brillo, lo que les comentaba antes, ese detalle que va a hacer que esta mosquita tenga un destello en el agua. Vamos a agarrar poquito brillo, dos hebras, tres hebras, no más que eso. Siempre las cortamos desde la base del material, no la corten cortita porque después se va a mezclar con las largas y va a ser un lío. La voy a troquelar una vez a la mitad, hago un arito, corto, la vuelvo a doblar otra vez a la mitad. Y ahí tengo el largo justo. ¿Qué voy a hacer? Voy a atar primero de un lado, ahí, del mismo largo de la cola. Cambio de mano y lo piso. Hacia adelante. Agarro el sobrante, lo llevo hacia el otro lado y lo piso hacia el otro lado. Acá sí me va a quedar un poquito más largo, entonces voy a emparejar recortando el largo del brillo. En este caso las morsas rotativas nos permiten ver si está bien parejo de un lado y del otro. Ahora vamos a poner los otros dos materiales que faltan. Vamos a montar la pluma. Acá saqué una pluma de un extralón sable, en este caso es negra. Esta parte de la pluma, la pluma que se le llama fluff o más peluda, esta parte no se usa. Con lo cual la voy a sacar. Simplemente tirando hacia atrás la voy a sacar. Ahí está. Me va a resultar mucho más fácil de trabajar. Más si estoy iniciándome en el atado, no tenerla a la vista. Saco el sobrante. Fíjense que la pluma tiene una parte más gordita que la parte de atrás y una parte más finita que la parte de la punta. Yo lo que voy a querer es que esta parte, la parte más gordita, me haga una cabeza adelante. Con lo cual voy a atar peinando las fibritas hacia atrás. Peinando las fibritas hacia atrás. Voy a atar de la punta de la pluma. ¿Ok? Ato de la punta de la pluma. Ahí tengo la pluma, la dejo colgada hacia atrás. Ahora voy a atar el chenil, que es el material que va a recubrir toda la pata del anzuelo. El que me va a dar el color a la mosca. Bien. Vamos a cortar una tirita. Nada se desperdicia. Nada se desperdicia. Después cuando ustedes terminen de atar, todos los sobrantes lo van a usar para la próxima mosca. Fíjense en esto, el chenil son tres hilos enrollados atrapando pelusa. Voy a pelar esa pelusa y me van a aparecer, como lo ven acá, los tres hilitos. Eso es lo que ato sobre el anzuelo. Me voy bien cerquita con los dedos y eso es lo que ato. También hacia atrás, sin pisar la pluma de marabú. La pluma de marabú tiene que quedar en el mismo lugar. Ahora bien, una vez que tengo todo atado, me voy hacia adelante. Exactamente a la cabeza de la mosca, al anzuelo. Al ojo del anzuelo. Voy a enrollar primero el chenil. Primero el chenil. Voy a dar una u con la mano. Puedo hacerlo con una pinza de jacle si tienen una mano. Voy a dar una vuelta al lado de la otra. Y cada vuelta que doy, voy a peinar los pelitos hacia atrás. Así. Una prolijita al lado de la otra. Peino. No las piso, no se pisan. Siempre tiene que ser una vuelta al ladito de la otra. Bien pegadita. Ahí va. Ven cómo va formando el cuerpo de la mosca. Este tipo de atado, enrollar materiales en los anzuelos, se llama atado en palmer. Bien. Levanto el material y vengo con el hilo y lo piso. Eso. Ahí está. Doy dos o tres vueltitas. Y ya este sobrante, fíjense que después ya ustedes van a empezar a calcular cuánto van a gastar. Lo saco. Ahí tengo el cuerpo de la mosca formado. Ahora vamos a hacer el palmer con la pluma. Les decía recién lo de la pinza de hackle. La pinza de hackle, que es una herramienta que van a tener seguramente cuando empiecen a adquirir los elementos para atar, se va a usar de la siguiente manera. Les quiero mostrar las dos técnicas porque también se puede hacer con la mano para aquellos que no la tengan sin ningún problema. Bien. La pinza de hackle tiene un agujerito. Ahí pongo el dedo. Voy a peinar las fibras de la cola para no pisarla. Y voy a empezar a enrollar la pluma hacia adelante. Esquivando el hilo. Voy a dar una vuelta. Acá lo importante es que cada vuelta que yo dé, que cada vuelta que yo dé tenga el mismo ancho. No hagan saltos, a esto me refiero. Un salto muy largo o un salto muy corto. Siempre tienen que ir parejo. Fíjense que vamos a hacer las vueltas exactamente de la misma distancia. Una vez que yo llego a la cabeza de la mosca, una vez que llego a la cabeza de la mosca, lo que voy a hacer es superponer una o dos vueltas para que me forme una cabecita de pluma. Bien. Eso. Ahí está. Cambio. Me voy más arriba con la pinza de hackle. Voy a peinar todas las fibras hacia atrás y voy a cruzar el hilo. Una vez que yo cruzo el hilo y lo aseguro, después con la misma cabeza me encargo de tirar todas las fibras que quedaron hacia atrás. Vamos a cortar el raqui. Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo que yo les decía recién. Vamos a peinar todas las fibras hacia atrás. Todas las fibras hacia atrás. Y vamos a hacer una pequeña cabecita de hilo. Al hacer esta cabecita de hilo, el hilo va a empujar a las fibras hacia atrás, logrando que la cabecita me quede más compacta. Fíjense cómo adelante queda la cabeza mucho más compacta. Esta es una boulevard muy, muy clásica. La más simple de todas, la que no tiene ninguna técnica extra, como les explicaba al principio, de ponerle patas de goma, de ponerles alambres para asegurar también la pluma y otra técnica que es así. Pero bueno, la idea, la idea en este primer atado es que se familiaricen con las herramientas portabobina, tijera, herramienta del nudo final. Ya vamos a mostrarla también en otro video cómo se usa. Y también usamos la pinza de jacle. Esta boulevard clásica, simple, fácil de atar, es la mosca que tiene varias de las técnicas que después van a utilizar en el resto de los atados. Con lo cual, la primer mosca en todos los libros o en todos los cursos de atado que vean, siempre va a ser la boulevard. Le aseguramos con un poquito de laca la cabeza, para que no se desarme el nudito. Y ahí está. Esta es una mosca clásica, una de las moscas más utilizadas para la pesca de truchas y la primera en este curso de atado de moscas. Espero que les haya gustado y ya seguiremos la próxima clase con la siguiente mosca.